Informar si paga. El pago de recompensas se efectúa a dos personas que dieron valiosa información para adelantar investigaciones de varios hechos punibles. El primer pago de 5 millones se realizó por información que permitió llevar a cabo la captura de una persona por orden judicial en zona rural del municipio de Pailita Cesar, quien se encontraba en el cartel de los más buscados del Magdalena Medio por el delito de homicidio agravado. Señalado de ser el actor intelectual del homicidio del señor Yáner Antonio Olivera Lada, ocurrido el día 5 de mayo de 2019 en la vereda Pinchote del Corregimiento del Centro Jurisdicción de Barranca Bermeja. La segunda persona corresponde a una recompensa por un valor de un millón de pesos. Se cancela por la oportuna información suministrada que permitió la captura en flagrancia de tres delincuentes quienes fueron aprendidos con dos armas de fuego en la Comuna 3 en un establecimiento público en Barranca Bermeja. Recompensas que van desde 300 mil a 10 millones de pesos serán los pagos en efectivo que se entregarán por informaciones que conduzcan a contrarrestar los diferentes focos de criminalidad en el distrito petrolero.